...los enfoques, es decir, cómo influye desde lo orgánico, desde la materia y desde lo energético. Perfecto. Los alimentos, tenemos tres grandes grupos de alimentos, o tres principios nutritivos importantes, son hidratos, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono, sobre todo los complejos, cereales, bueno, la papa, batata, las verduras, todos los alimentos que tienen una gran concentración, pan, galletitas, todo lo que tenga hidratos de carbono, participa en la síntesis de un neurotransmisor que se llama serotonina. Tengamos en cuenta una cosa que tendría que haber aclarado antes. Las neuronas no se comunican directamente entre sí. Se comunican otra vez. Hay una neurona, hay un espacio entre una y la otra, y en ese espacio el impulso eléctrico se transforma en un agente químico que se llama neurotransmisor. Perfecto. O neuromediador, es decir, comunica la información de una a la otra. Entonces, los hidratos de carbono participan de la síntesis de un neurotransmisor que se llama serotonina. ¿Qué produce comer hidratos de carbono? Bueno, calma, sedación, relajación, sosiego. Mira. Es un alimento que es sumamente sedante. Todos los hidratos de carbono, por supuesto, si hablamos de refinados, si este hidrato de carbono es una harina blanca con azúcar blanca, con además aditivos y colorantes, ya pierde su naturalidad de hidrato de carbono complejo. Pero sí, si fuera un hidrato de carbono complejo. Y el otro principio nutritivo importante que es determinante de los estados de ánimo son las proteínas. Ajá. Sí, las proteínas son cadenas de aminoácidos que lo que hacen es participar principalmente del grupo de neurotransmisores que son adrenérgicos. Ajá. ¿Sí? La dopamina, la noradrenalina, la epinefrina, ¿sí? Que lo que hacen es estimular la claridad mental, la potencia intelectual, el estado de alerta. Por supuesto, en exceso producen estrés, ¿sí? Pero hacen estar en un estado anímico mucho más intenso que el hidrato de carbono. Desde lo que tiene que ver con la bioquímica del cuerpo, estos son los dos grandes grupos de alimentos, ¿sí? O los dos grandes grupos que determinan estados emocionales determinantes, ¿sí? Hay otro neurotransmisor que funciona al enfoque que le damos a la alimentación desde este lugar. Es muy importante destacar y es la endorfina. ¿Sí? ¿Y dónde la encontramos? La endorfina, de origen endógeno, no se encuentra en ningún lado. La produce el propio cuerpo. Ajá. Por eso es tan importante que hace equilibra estados emocionales. Por eso es tan importante que comer una cosa u otra produzca placer. Que uno se conecte consigo mismo, ¿sí? Que su estado emocional sea lo más equilibrado posible. Ajá. Y entonces, este neurotransmisor que naturalmente tiene el cuerpo la capacidad de sintetizar, se genere. Nati, si por ejemplo, porque lo podemos hacer a la inversa. Si una persona siente mucha fiaca, no tiene ganas de hacer cosas, está pesado, malhumorado, ¿qué hace? ¿Cómo puede ayudarlo? ¿Lo puede ayudar con la alimentación? Absolutamente. A ver. Si esa persona se come una porción de carne, un huevo, un omelette, un panqueque con un huevo y un poquito de avena, cualquier cosa que sea proteica, por supuesto la respuesta va a ser de un estado de actividad. Eso tiene que ser en una concentración baja, porque ahora vamos a ver cómo influyen desde lo energético, ¿sí? Es decir, el principio nutritivo dominante en un estado de pesadez tiene que ser proteína. Proteico. Pero proteína es que por supuesto no va a implicar un exceso, ¿sí? Porque desde lo energético hay tres grandes grupos de alimentos. Hemos hablado que el alimento cuando llega pasa por un prisma desde el cuerpo energético, ese prisma se llama cala, y mide la resonancia magnética del alimento y le informa al cuerpo. Sí. Es tan importante como lo otro, es decir, no tiene que ser uno, ninguno ni otro es más importante. Entonces, si el alimento es un alimento que viene de la naturaleza, decimos que es un reservorio biológico de energía. Frutas, verduras, frutas secas, semillas, especias, todo este tipo de alimentos energéticamente, ¿sí? ¿Qué produce? Actividad. Pero una actividad calma, ¿sí? Produce pureza, claridad mental, equilibrio, armonía, belleza, ¿sí? Es un alimento entonces que viene de la naturaleza en su estado natural. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, una harina integral va a ir acá. Si esta misma harina estuviera refinada por la industria... Ya pasa de hidratos. No, desde lo energético estamos hablando. Desde lo energético este alimento, ¿qué pasa? Va a tener una modificación hecha por la industria, por su cuerpo energético. Sí. Entonces, la resonancia que le transmite al cuerpo va a ser de ese movimiento, ¿sí? Va a impulsar al cuerpo al movimiento. Va a producir una mente hiperactiva, o puede producir insomnio, dificultad para concentrarse, ¿sí? Es pasional, es una mente más crítica, ¿sí? Porque constantemente trae impreso este sello del movimiento, de un alimento que era natural, pero la industria lo modificó. ¿Qué pasa con la gente que siente esto? Que siente que tiene mucho estrés, que no puede dormir bien, que no logra descansar, que no para de pensar. ¿Cómo lo podemos contrarrestar o ayudar? Bien. Teniendo en cuenta los dos conceptos, tiene que ser un hidrato de carbono de origen natural. Perfecto. ¿Sí? Entonces, uno va a tener... ¿Qué sería eso, por ejemplo? Un cereal integral, una fruta, una verdura, a ver qué otro alimento natural. Bueno, especias, que los alimentos los coma con especias. Sí, hay muchísima posibilidad de opciones, de realizar preparaciones con este tipo de alimentos. Claro, pero es fundamental que sepamos todos, porque por ahí pecamos de ignorantes en esto, que a través de la alimentación nosotros podemos mejorar permanentemente nuestra calidad de vida en todo sentido, hasta nuestro humor. Absolutamente. Por ejemplo, una leche sacada de la vaca, desde lo energético, es un alimento natural. Sí. Es decir, que correspondería al primer grupo. Sin embargo, es proteico. Entonces, en una persona que tiene mucho nivel de estrés, no lo voy a elegir. Claro. Porque tengo que unir estos dos conceptos. Siempre la idea es integrar el aporte de ambas medicinas. Entonces, tomo el hidrato de carbono complejo, pero que además lo ofrece la naturaleza. Entonces, tanto energéticamente como desde su punto de vista orgánico, nutre al cuerpo y lo vuelve al equilibrio dinámico. ¿Qué rol cumple en este sentido el agua? Es esencial. En realidad, todas las fuentes de conciencia nutren al cuerpo y le producen estabilidad. No pueden producir ni estímulo, ni claridad, ni potencia intelectual, ni sedación, ni letargo. Ninguno en particular. Producen equilibrio. Las fuentes naturales que producen equilibrio son el espacio, el aire, es decir, una buena respiración, un buen ejercicio que además produce, estimula la producción de endorfina que decíamos, el agua y alimentos puros de la tierra. Esos cinco alimentos, digamos, como grandes alimentos, son fuentes de conciencia. Entonces, no van a estimular uno en particular, sino el equilibrio perfecto del cuerpo. Y después voy a lograr un efecto u otro a partir del alimento puntual que elige. Perfecto. Nati, está súper claro. No sé si querés decir algo más. Sí, un poco nos queda. A ver. Desde lo energético hay un tipo de alimentos que no tiene energía vital, que es el alimento que energéticamente está muerto. Ah, los embutidos, todas estas cosas. Los alimentos enlatados, los congelados, muy pasados en cocción, los fiambres. Un alimento que su naturaleza está muerto. Entonces, uno lo incorpora y produce pesadez, letargo, embotamiento, confusión mental. ¿Qué pasa con el alcohol? Es un alimento que energéticamente es muy estimulante. Ajá. Desde los dos, tanto desde lo orgánico como desde lo energético, produce hiperactividad. Perfecto. O sea que en estos momentos que nosotros nos sentimos pesados, con fiaca, no tenemos ganas de hacer nada, queremos estar tirados y con una cara tremenda, no comer ni embutidos, ni enlatados, ni alimentos congelados, ¿no? Exactamente. Eso, tratar de sacarlo lo más posible. Perfecto. Bueno, Nati, estuvo clarísimo. Lo vamos a tener, obviamente, en nuestra página web a este videíto, porque la verdad es que es súper interesante. Es un tema para seguirlo en profundidad, Nati. Y voy a dar el celu de Natalia para consultas 15448321, que más allá de darte una dieta equilibrada y lo que fuere, te enseña un poquito más de cómo vivir mejor, que eso está buenísimo. Un placer, Nati, tenerte. Bueno, gracias. Me olvidé algo, Gloria, esto ya es casi íntimo, Gloria encontró en un álbum una foto nuestra de cuando éramos chiquititas, Nati, no sabés lo que sos. Nati, primer grado, me parece que era. Vos entrabas a primer grado y yo ya estaba un poquitito más arriba, pero muy divertida y me la olvidé. Te la voy a traer el próximo miércoles. Acordate, www.paracontartemejor.com.ar, nuestra página web. Vas a tener los videos de hoy, los videos de los días anteriores. Un beso muy grande a toda la gente de San Carlos de Bariloche, que nos está viendo los viernes de 16 a 18 por Canal 2. Un beso muy grande a Rafael Tapia, que es el gerente de allá y que es un gran amigo, ya es como de mi familia y que lo respeto y lo quiero mucho y la verdad es que siempre nos ha apoyado. Y quiero pasar una página web, estoy muy mal de la garganta hoy, www.proyectopetizos.com.ar Vayan viendo esto, que no sos vos, Positas, es otra cosa. www.proyectopetizos.com.ar Es un proyecto que pretende erradicar o luchar contra el trabajo infantil. Es un proyecto de San Carlos de Bariloche, súper interesante. Yo entré a la página, vayan viéndolo si tienen un ratito de tiempo, porque pronto cuando yo pueda realizar el viaje, que nos vamos a ir con Daniela Navarro a San Carlos de Bariloche, a hacer varias notas, vamos a contarles de qué se trata este proyecto y vamos a mostrarles tanto a la gente de la comarca como a la misma gente de San Carlos de Bariloche, lo que está realizando Elena Durón y todo su equipo. Así que www.proyectopetizos.com.ar Y ahora sí voy a pasar al living porque tengo a las chicas hechas unas re... Y ahora sí voy a pasar a las chicas hechas unas re... y ahora sí voy a pasar a las chicas hechasuns de TUU